Nuestro universo es una maquinaria compleja. ¿Cómo podemos llegar a comprenderlo? Subámonos a un rayo de luz. Nuestro guía es Albert Einstein, un joven empleado de la oficina de patentes que, con sus sueños, revolucionó nuestra concepción del universo y demostró que la física de Newton, anclada desde hacía más de 200 años, no era del todo correcta. Einstein hizo de la luz la herramienta para esculpir el tiempo. Para entender la realidad, dejó de ver la física como la veía la mayoría y soñó cómo se ve el mundo cuando los objetos se mueven a velocidades tan elevadas que cuesta trabajo visualizarlo desde nuestra experiencia cotidiana. A los 26 años, Einstein presentó al mundo su teoría de la relatividad especial. Una teoría que sólo tiene consecuencias evidentes a escalas cósmicas. Por ello, imaginemos que todo el universo tuviera el tamaño de una pequeña ciudad. Estamos en la ciudad de la relatividad especial. En ella ocurren cosas muy extrañas. La gente se mueve como un rayo de luz a 300.000 kilómetros por segundo y las distancias que recorren son tan enormes como el espacio que separa las estrellas. Aunque cueste creerlo, este mundo es real. La luz es la responsable del mundo que percibimos. No son los objetos los que vemos, sino su luz reflejada. Para que la realidad tenga sentido, existe un límite de circulación. Nada puede circular más rápido que la luz. Ni aunque avanzáramos subidos en un rayo, podríamos sumar nuestro movimiento. Podemos acelerar un coche apretando el acelerador, pero no se puede acelerar la luz. La velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones y para todos los observadores. ¿Por qué un límite? En la naturaleza las cosas no ocurren de forma instantánea. Todo necesita un tiempo para llegar de un lugar a otro. Incluso la luz que es el mensajero más rápido de la realidad en la que vivimos. Y si la luz transporta información y su velocidad es finita, el tiempo transcurrido entre dos hechos no es el mismo para todos los observadores. En un reloj la luz viaja desde las agujas hasta nosotros para decirnos la hora. Pero para quien se aleja a la velocidad de la luz, las agujas del reloj se han detenido. O de otro modo, si viajáramos junto a un rayo de luz a su misma velocidad, nos parecería que está quieto. De igual manera que parecería estar quieto un tren que viaja paralelamente y a la misma velocidad que nosotros. Pero en realidad, lo que se detiene es el tiempo. Einstein demostró que la luz tiene consecuencias directas sobre dos conceptos hasta entonces absolutos. El espacio y el tiempo. Lo observado depende de quien observa. No hay un espacio y tiempo absoluto porque no hay una perspectiva absoluta. La realidad, como un paisaje, tiene infinitos puntos de vista. Gracias a que distinguimos distintas perspectivas, vemos el mundo moverse. En el espectáculo cósmico, no hay espectador sin localidad determinada. Volvamos a la ciudad relativa. Es muy extraño. Las calles se acortan y las personas parecen más delgadas. Cuanto más rápido va un objeto, más pequeño se hace en dirección del movimiento. Un tren en movimiento podría caber en un túnel más pequeño que él. Ir más deprisa equivale a decir que el espacio se contrae. ¿Qué ocurre con el tiempo? Einstein propuso que el tiempo es un fenómeno local y avanza de forma diferente según quien lo observa. El tiempo no es una unidad de medida, ni es igual para todo el universo. En la ciudad relativa sus habitantes están tan alejados entre sí que sus relojes marcan horas diferentes. Y lo más sorprendente, cuanto más rápido avanzan, más se atrasan sus relojes respecto a los demás. Todos creen que los otros ganan tiempo, pero nadie es consciente de lo que les ocurre a sí mismos. Cada día viajamos hacia el futuro a un ritmo de 24 horas. Pero, ¿podemos ir más rápido? Einstein creyó en el sueño de viajar en el tiempo y nos brindó la posibilidad de alcanzar las estrellas en un viaje en el que, de regreso, descubrimos que si bien para nosotros ha sido un instante, para nosotros ha pasado toda una vida. Y por extraño que parezca, es una ley natural. La experimentación lo ha confirmado. El tiempo pasa más lento en un avión, o para los astronautas en vuelos espaciales, que en Tierra. Resumiendo, distancias en movimiento se acortan, tiempos en movimiento se ralentizan. Einstein supo que el espacio y el tiempo no son independientes, sino aspectos diferentes de un todo flexible de cuatro dimensiones llamado espacio-tiempo. Una realidad que varía en función de un único valor absoluto. La velocidad de la luz. Pero no es todo. Einstein demostró que gracias a la luz, otras cualidades de la física también estaban relacionadas. Una pequeña cantidad de masa podía generar una energía devastadora. Dramáticas consecuencias que ensombrecerían para siempre la conciencia de un pacifista como Albert Einstein. Una realidad inquietante. Una realidad inquietante. Una teoría revolucionaria. Ya tienes en tu poder el código del universo. Un universo simple y bello. Prepárate para ver al espacio curvarse ante ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!